Sale, vámonos, vamos a ver cómo matan al gusano, esto dice... Vamos a bailar, a bailar Hey, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo movimientos sensuales Hey, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo movimientos sensuales Y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Mueve, gusano, mujer Sabrosito, sabrosito el sabor Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos el sol Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos el sol ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Muere el gusano, mujer Muere el gusano, mujer Muere el gusano, mujer ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, mujer Muere el gusano, mujer Muere el gusano, mujer Muere el gusano, mujer A ver cómo se mata el gusano Acá en mi aguantán de Porfirio Díaz Señoritas Señoras Señoras y señores Cómo se mata el gusano Vamos a ver Matando al gusano con ritmo y con sabor Dice para ustedes ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, 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 muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata, sí, se mata, sí, se mata, sí, se mata, sí, así, 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 así ¡Puere gusano, hey! ¡Puere gusano, hey! ¡Puere gusano, hey! ¡Puere gusano, hey! Gracias por ver el video.